Hola a todos, les habla Cordura Artificial. Saben, el otro día vi en Twitter un hilo bastante interesante. Uno donde una pastelera de un reconocido supermercado de México y América Latina nos contaba con toda la tranquilidad, así como si fuera la cosa más común del mundo, que en su trabajo, primero que nada, no tenían los suficientes materiales, pero aún así, ella se las tenía que ingeniar, porque si no hacía el trabajo de siempre, pero con menos materiales, la regañaban. Cosas como que de repente llegaba tanto, pero tanto trabajo, que no podía salir a comer. Y así, aparte de andar con hambre, pues tenía que estar trabajando todo el día. Y también de que en varias ocasiones le tocaba quedarse hasta que la tierra cerraba, pues para poder terminar la carga de trabajo. Y todo esto, pues no con un aire, pues de queja, no con un aire de crítica, sino un, vaya, este es el trabajo que me tocó y lo voy a hacer, así con un aire muy estoico. Sí, hasta que el asunto ya suena jodido. Pero espérense, porque había respuestas a ese hilo que son la cerecita en el pastel. Cosas como este, que decía, uf, si tuvieras 100 empleadas así, wow, qué increíble. Tener gente que te haga el trabajo, aunque no les dé los materiales, aunque no los dejes comer, wow, en serio, el mundo se está arreglando. O de este tipo, que no hay ni quien lo llame, no trabaja ahí, no es dueño de ese negocio, ni nada por el estilo, y es de, no manches, eso no es precariedad, porque se andan quejando de eso, qué tal que ella es feliz así. O sea, si ella no está poniendo, ah, sufro, sufro, entonces, pues yo no veo por qué verlo como una queja. Se ven mal, se ven mal diciendo que esto está mal. Gente bonita, una cosa es que el clásico gerente o dueño o jete de negocio te diga algo como, ponte la camiseta, hijo, eh, es que aquí somos familia, y por lo mismo hay que cuidar a nuestra mamá, que es la empresa, para que así nos siga dando de comer. Ya saben, para convencerte de que no hagas ese acto tan terrible que es malgastar tus 20 minutos de almuerzo, almorzando, y mejor lo uses, pues no sé, llenando más hojas de Excel, descargando el camión de insumos, lo que sea que se ocupe. Y otra muy distinta, es que ya sean completos desconocidos de internet los que se pongan en plan de, Sí, gente, esto ya no es la clásica mentalidad de la cual ya hemos hablado en este video. Sí, esto ya va más allá del conformismo de No te quejes, hijo, chamba es chamba. Esto es otro nivel. Esto ya es orgullo, esto ya es un tipo de degeneración en el cual disfrutas que te traten mal y traten mal a otros. En plan de que, uy, qué orgullo que en tu chamba te traten y te paguen mal. La verdad es que tú, mientras seas feliz, es lo único que importa. Porque nosotros sí somos re buenos, bien humildes, bien trabajadores, eso es lo que importa. Jaime, te toca lavar otra vez con sosa cáustica, pero no hay guantes. Ya voy, ya voy, ahorita. Es decir, el otro día en un directo que hice en la plataforma Morada sobre anécdotas laborales, nos cayeron un montón de comentarios de este estilo. No, hombre, en esa chamba estaba bien fácil morirse. Y si te resbalabas o pasaban cosas así, era como de A ver, baboso, ni se te ocurre accidentarte, ¿sabes lo caro que va a salir eso? O bueno, cosas más tontas. Como una persona que nos decía que en su negocio guardaban el dinero en una bolsa de plástico abajo del banco donde ella se tenía que sentar a trabajar. Y que por lo mismo habían implementado un fino sistema de seguridad que consistía en andarla carreriando, andarla insultando, para que así ella pudiera estar bien al pendiente de las ganancias del día. Es que, guau, ni Elon Musk, ni Steve Jobs, esta estrategia de poner la ganancia del negocio en una bolsa de plástico con olor a cilantro y chetos debajo del banco de tu trabajadora, guau, en serio, guau. Esta estrategia, no sé a quién se le haya ocurrido, pero sin duda alguna el tipo debe de ser un maldito genio. Habiendo dicho esto, ya nada de rodeos. Lo voy a decir bien claro. Yo creo que en América Latina, o al menos en México, llevamos tanto tiempo recibiendo el discurso de la falsa humildad, de sentirse orgulloso por la explotación, que ya terminó de llegar a otro nivel. Así que ahora las empresas y negocios están tan confiadas en que pueden exprimir a sus trabajadores que, pues, ya no están interesadas en buscar soluciones o en solucionar sus problemas. No, ahora su principal estrategia para sacar más ganancias y mejorar su negocio ya no son cosas básicas como no guardar su dinero en una maldita bolsa de plástico o no exponer a sus trabajadores a sustancias ultra peligrosas. No, la estrategia ahora es echarle la culpa al trabajador, exprimirlo, lograr que el tipo gaste su dinero, su tiempo, su energía y su vida, pues, para solucionarte las cosas de tu negocio. Y luego, cuando las ganancias no van bien porque tienes un negocio mediocre, echarle la culpa al trabajador porque es un huevón. Es que, solo vean este tuit, como ven, no parece hacer referencia a una empresa pequeñita o a un negocio informal de la calle, no. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se te ocurre subir a una persona de puesto sin aumentarle el sueldo? Es que una cosa es esa mentalidad de tiburón de, ja, le voy a sacar el mayor beneficio a mis empleados y otra cosa es ser tonto. Es algo así como, mira, has hecho un gran trabajo, gracias a ti ganamos más dinero que antes, por eso te vamos a poner en un puesto más elevado y por tanto tendrás más trabajo y responsabilidades. ¡Guay! ¡Vaya, qué bueno! ¿Y cuánto me van a pagar? Sabes, es bastante simple, tenemos una solución para evitar papeleos y esas tonterías. ¿Te late? Te vamos a pagar exactamente lo mismo. Sí, para que así, pues, no tengas ningún incentivo, ningún premio, ninguna razón de hacer mejor tu trabajo. Ya sabes, es el trabajo donde tus decisiones van a tener más peso sobre las ganancias de la empresa. Qué trucazo, ¿no? Y alguien en el fondo, ya güey, no manches, acepta el puesto, vas a aprender un montón, no seas quejón todavía de que te están ayudando, güey. Gente bonita, creo que no es necesario que seas de izquierda o de derecha para que estemos de acuerdo en que, si la empresa quiere que hagas bien tu trabajo, su responsabilidad es darte los conocimientos y la capacitación necesaria. Eso de que te pongan a pagar tu asesoría con trabajo extra, por más que te lo adornen con palabras así bien de coach, bien de autoayuda, de crecer, florecer laboralmente. No, eso ya es cobrarte por trabajar ahí, como si fuera un privilegio, como si te estuvieran haciendo un maldito favor por el hecho de que tú los haces ganar dinero. Creo que tras ver esto solo podemos decir, ¡bravo, bravo, bravo! Tanta romantización de la explotación le terminó de fundir el cerebro a gerentes y dueños de negocios que reemplazaron conocimientos básicos de administración por hecheleganismo y autoayuda barata, por motivación tipo Master Muñoz, donde en vez de buscar modos más eficientes de trabajar, donde en vez de tratar de organizar mejor los tiempos o simplemente invertir más dinero en la empresa que te está dando de comer, la gran solución, la gran estrategia que ahora le dan a los problemas de la empresa sea aventarle pizzas o insultos a sus trabajadores hasta que mágicamente así de la nada, como si fueran pokémones, vayan y produzcan más, se capaciten solos, se compren sus cosas y trabajen más y mejor. Ah, y por menos salario. Que por cierto, esto ya sin ningún tipo de parodia, sin ningún tipo de chiste, si hay empresas gastándose hasta 100 mil, 50 mil pesos para contratar a un tipo que su único talento es tener un traje y hablar así, ¡Hola gente! Les vengo a dar una plática motivacional. No sean ZZZ, sean Goth. Steve Jobs era Goth. La gente pobre era ZZZ. Ahora miren, aquí hay una foto de mí en un avión y con traje. Lo mejor de lo mejor es que si vas con los gerentes o los clásicos emprendedores de Facebook y vas y les pides que mejoren esas cosas, ya ni siquiera por queja, ya por consejo, inmediatamente se ponen de mártires y dicen, la gente ya no quiere trabajar, quieren todo regalado. Nosotros, los empresarios, somos los que cargamos con lo más difícil de todo esto. Y claro, como vimos, no faltarán mínimo otros 10 carnales que no tienen nada que ver con la conversación diciendo, ¡Sí, che gente llorona, no saben ni de qué quejarse! Carnal, te andan pidiendo que si vas a poner a tu gente a mover materiales peligrosos, mínimo les des guantes de cocina o mínimo bolsas de plástico para las manos. Pero, neta, si tu empresa está a tres pares de guantes de quebrar, igual y yo no sé, yo no soy contador, pero creo que tu negocio ya se fue a la fregada. O lo mismo, ya en una experiencia personal, Carnal, llevo cinco horas trabajando, para rendirte las cinco horas que me quedan, necesito echarme aunque sea mi tortita. No estamos en un cochino hospital de urgencias, neta, ¿no me puedo parar 15 minutos a comerme mi torta? Digo, está en el contrato, Carnal. No, 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 es que esto ya debe de quedar para hoy. Es que me encanta, estos emprendedores de Facebook se quejan de que los trabajadores son bien blanditos y se quejan de todo, pero luego hacen exactamente lo mismo y se ponen en plan de víctima así con el trabajador, cuando el trabajador se lastimó un brazo o quiere irse a comer. ¡Ándale! Por favor, ya sé que es tu día de descanso, pero te necesitamos, somos como una familia, no importa que te vengas en pijama, es más, hay pizza, por favor, cáele, todos estamos haciendo sacrificios. A ver, a ver, si tu empresa la vas a tratar como obra de beneficencia, igual ya fracasó la empresa. La empresa, la idea es que yo hago trabajo, cumplo mi contrato, tú obtienes lo tuyo, generas ganancia y cada quien a su casa. Y yo digo esto porque como ya mostró un tipo al que después de años y años de trabajo le dieron 25 dólares de liquidación y lo mandaron a la fregada a su casa, por más que te digan que son familia, por más que tú muestres esa capacidad de desvivirte por la empresa, el día que te salgas de ahí, el día que te despidas, ese día verás que eran puras palabras vacías, engañabobos. En fin, ya me imagino que habrá alguien en los comentarios diciendo algo como, estás haciendo propaganda comunista con este video, o algo así. Pero no, si tu visión de capitalismo y libre mercado involucra un montón de mediocres aventándole cargas extra que no estaban en contrato a sus trabajadores, solo para que hagan su trabajo sin equipo, material ni capacitación, pues felicidades, tú no eres capitalista, no eres libre mercado, eres un tipo al que le vendieron el chileganismo y discurso de coach de motivación, como si eso fuera la solución al mundo. Y me encanta porque muchas veces la gente que da esta crítica es gente que no ha trabajado, es gente de, es que no hay que quejarse, hay que hacer las cosas, y es de, ¿y tú ya trabajaste en eso? Ah, no. O me encanta porque también creen que todo esto tiene que ver con sentimentalismos, en plan de, es que tú ves a la gente pobre como que no puede hacer nada, no quieres que se esfuercen. Carnal, independientemente de eso, ¿en serio no conectas puntos? No se te hace raro, contradictorio, que la gente solo se queja del trabajo mal hecho y mal pagado, solo hasta que el edificio de ultralujo que se construyó hace dos años, se cayó, se cayó en un terremoto que no pudo tumbar una casa de 60 años que ya de por sí estaba en ruinas, o cuando todos se aterran, cuando hay un derrame químico porque de repente ven que el conductor del camión llevaba 20 horas manejando sin dormir, o porque el tanque estaba mal soldado, o cuando alguien se envenena en un restaurante de lujo porque el cocinero llevaba 8 horas de trabajo sin dormir ni comer y por lo mismo puso un ingrediente que no debía. Ahí sí es cuando, es que así no son formas de que la gente trabaje hasta que no pasen esas cosas, hasta que no se cae el niño al pozo. Entonces sí, aplaudir la mediocridad, aplaudir el mal trabajo, aplaudir a todo tipo de gerentes patéticos y mediocres, porque es que hay que echarle ganas, hijo. Echándole ganas, la gente, ni los países salen adelante. Si no haces bien las cosas, por más que te esfuerces, van a seguir siendo cosas mal hechas. En fin, gente bonita, lo que trato de decir con este video, es que si un sujeto que se siente emprendedor de Facebook, tiene que quitarle su salario al trabajador, y se enojan porque le piden los materiales que ellos necesitan para hacerle ganar dinero, y aparte el tipo quiere que le den las gracias como si él fuera el mesías o el salvador del mundo, igual y ese tipo no es un emprendedor. Es más bien un vividor de la caridad forzada de gente, que si no fuera porque nos vienen adoctrinando para ver la explotación como la cosa más normal del mundo, ya los hubieran mandado al diablo. En fin, ya puedo ver los comentarios. ¿Y eso qué, güey? Yo una vez trabajé 26 horas y me pagaron lo de 8 horas. Yo sí soy un perrón. No, claro, claro. En serio, qué bueno. Este, y yo el otro día dejé a un señor entrar a mi casa que se robara mi tele. Soy igual de perrón que usted. Yo no sé por qué me critica. En fin, solo un aviso para terminar este video. Recuerden que ya está disponible el canal Chilaclips Exquisitos, donde se resumen esos directos que hago en la plataforma morada, pero no se resumen así enteros, sino ya bien cortaditos y bien editados para que te quedes solo con lo mejor. Aquí abajito te dejo el link al canal. Si te ha gustado, dejarme una manita arriba, un comentario o un compartido sería de gran, gran ayuda. Sin más, por el momento me despido. Gracias por acompañarme en otra dosis de Cordura Artificial.